Mírenla bien, esta es la imagen de la abuelita fantasma que regresó de la muerte para salvar a su nieto enfermo. Lo aseguran familiares y hasta los médicos. Hay una foto donde está México en terapia intensiva, donde yo la veo a mi mamá. La abuelita falleció hace un año y convertida en un ser de luz, se habría aparecido para salvar a su amado Paulito, un niño de tres años con hipertensión pulmonar. Aunque me digan lo peor, yo sigo adelante, porque creo en los milagros. Y sé que mi hijito por mi ayuda, por los seres de luz y Dios, va a seguir adelante mi hijito. Angustiados, los familiares fueron a la tumba de la abuelita para pedirle que interceda por la salud de Paulito y juran que los escuchó, tanto así que su imagen apareció en una foto. Y ese día, increíblemente, me escribe en la noche, me dice, he sacado una foto, ¿y qué ves? Y en la foto estaba su mamá. Era increíble, estaba en el reflejo de su mamá. Hasta los médicos que atendieron al pequeño reconocen que fue un milagro de la abuelita fantasma. Al día siguiente de la aparición, el niño mejoró inexplicablemente. Dios siempre está presente en nuestras familias y nosotros también estamos dispuestos a colaborar y tenemos fe en que Diosito siempre nos va a ayudar. Recuerdan que en vida la abuelita era muy amorosa con su familia, como muestra este video. Por eso no dudan que su amor perdurará más allá de la muerte. En agradecimiento vinieron a ponerle flores a la tumba de su abuela por la salud de su nieto, que en las últimas horas presentó mejorías y muy pronto saldrá de terapia intensiva. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo.